¿Qué le parece a usted un agente inmobiliario que gane de golpe 72.600 euros porque su sobrino le da un auténtico pelotazo? Eso estaría muy bien, ¿no? Bueno, lo que me parece es que estos señores que constituyeron aquello de juventud sin futuro, la juventud la han perdido, pero el futuro la han convertido en presente, está clarísimo. Ellos tienen el futuro a costa del futuro de todos los demás. Sí, sí, nos está saliendo muy caro su presente. Como sigamos así en el futuro, no quiero ni pensar lo que puede ser esto. Pero, vamos, el caso, si lo analizamos desde el punto de vista político, es impresentable que no haya dado una explicación. Es impresentable, una vez más, que Pedro Sánchez, el ausente por excelencia, no haya dado ni media explicación de todos los escándalos que van rodeando a su vicepresidente. Si lo analizamos desde un punto de vista moral, hay que tener una caradura sideral, pero, aprovechando que está por allá más Fernando Martínez Dalmau, yo intentaría explicarlo desde un punto de vista de una presunción de criminalidad. Lo digo porque, vamos a ver, la operación es muy sencilla. Este señor, Pablo Iglesias, es el máximo mandatario de Podemos. Tiene delante suyo una operación de 2,2 millones de euros y, oh, qué casualidad, esa operación teniendo cinco ofertas, mucho mejor, donde no había que hacer obra, donde salía a mucho mejor precio el inmueble, decide que se compra sí o sí aquella en la cual está un familiar suyo. Bueno, o la operación es muy buena o, evidentemente, puede haber un follón y puede haber una presunción. ¿De qué? De administración desleal. Estás administrando los fondos que no son tuyos, que son de una entidad. Bueno, y has decidido que se compre una determinada propiedad que no es la más indicada. Por lo tanto, le has generado un perjuicio clarísimo. Claro, la pregunta aquí es obvia, ¿no? Y ahí podríamos entrar en una presunción de un segundo delito. Porque la pregunta obvia es, ¿los 72.600 euros se los quedó efectivamente la tía o no? Bueno, lo digo porque en ausencia de explicaciones de Pablo Iglesias podríamos pasar a pensar que a lo mejor hubo un reparto y que de ahí… Carlos, te estás dando con el micrófono, a ver si te lo puedes colocar bien. Nada, si es que me roza… Lo voy a tener con la mano y así mejor. Y el… Claro, y la pregunta que nos podríamos hacer todos, obviamente, es este interés tan superlativo por parte de Pablo Iglesias en que gestionara la operación su tía, ¿a qué venía? ¿A que se lo iban a repartir? Lo lanzo como pregunta, como hipótesis. Pero teniendo en cuenta que él no ha querido dar ni media explicación, no estaría de más. Porque si parte de ese dinero ha ido a él, entonces estaríamos en una apropiación indebida. Sea como sea, él tiene que dar explicaciones de esta operación sí o sí. Y le añado una serie de datos más. Tú has dicho todos los apellidos, Jesús Ángel. Has dicho que se apellida Pérez Marín Turrión. En los contratos, qué casualidad el apellido Turrión, que es el que le liga familiarmente desde un punto de vista visual con él, el es Pablo Iglesias Turrión, fue eliminado. Solamente se le puso, aprovechando que era un apellido compuesto, solamente se puso Pérez Marín, dando la apariencia de que eran dos apellidos. Pues no, es uno. Por lo tanto, se hizo una cosa muy extraña en los contratos, que es eliminar el segundo apellido. Cuando nos lo confirmó ahora Fernando, todo el mundo firma en los contratos con dos apellidos. En este caso no aparecía. ¿Por qué? Hombre, tiene toda la pinta de que evidentemente era para que no se viese la ligazón familiar que tenía con Pablo Iglesias. Voy a más. Esta mujer, además, Paloma Pérez Marín Turrión, casualmente gestionó también la compra del casoplón por parte de Pablo Iglesias en Galapagar. Es decir, de nuevo volvemos a una hipótesis, pero tampoco sería nada extraño que nos hiciéramos la pregunta de si cobró comisión en la ocasión de la compraventa de la sede Podemos, ¿cobró comisión en la compraventa del casoplón de Pablo Iglesias? Porque la respuesta obvia debería ser pensar que sí, ¿no? Entonces lanzo la siguiente pregunta. ¿Acabó todo ese dinero en manos de Paloma Pérez Marín Turrión o se repartió? Porque a todas estas preguntas debería estar contestando en estos momentos el líder de Podemos y no contesta ninguna. Gracias. 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 Gracias.